Hola amigos y amigas de Edge Advance, este es el nuevo Google Pixel 8 Pro, lo compré nada más salir presentado, tenía muchas ganas de probarlo, las nuevas cositas que le han metido desde el nuevo sensor a la nueva pantalla, el nuevo procesador y otras cositas de software y de hardware, por ejemplo esto que ves aquí que es el puntito del termómetro, un poco, bueno, pues veremos hasta qué punto puede ser interesante, pero como te decía, lo compré, 1099€, me ha salido la versión de 128GB y este, desde luego, es un precio que ha chocado bastante, porque ha tenido un incremento de prácticamente 200€ respecto a la generación anterior, acompáñame en este unboxing desempaquetado y primer análisis a fondo, os voy a comentar todos los detalles de este nuevo dispositivo, comenzamos Pues bueno, tal y como te decía, mientras voy quitándole las pegatinas de aquí a este dispositivo, lo he comprado directamente, hago normalmente esto con más del 90% de los dispositivos que analizo y que comparo por aquí con el canal, así que si te gusta este proyecto, quieres verlo crecer, quieres ayudarlo Y a uparlo, en definitiva, sería maravilloso que te suscribieras y le dieras a la campanita Pues cajita fuera, y a mí me acaba de llegar hace tan solo unas horas, estoy haciendo esto prácticamente, eso nada más que me ha llegado, puede que lo hayas visto ya en otros canales y en otros medios Es que Google lo está dando, digamos, o bueno, prestando, cediendo a los medios desde hace ya una semanita o así, yo ya te digo, en cuanto me ha llegado, lo compré en Amazon, os dejo abajo el enlace en la descripción Bueno, pues aquí lo estoy mostrando, me flipa, esta es una de las cosas que tenía muchas ganas de ver en persona y es el acabado que tiene en la parte trasera Hay ciertas cosas por las que se puede justificar la subida de precio de este dispositivo y es que no podemos perder de vista que aunque haya tenido un aumento de precio, 1099€ como os decía, no es poco Desde luego es un precio que sigue siendo menor a la gama alta de otras compañías y no estoy hablando siquiera del Samsung Galaxy S23 Ultra, ni siquiera de cualquiera de los iPhone 15 Si no, por ejemplo, incluso de un Xiaomi, de un Vivo X90, todos esos dispositivos cuestan en torno a los 1200-1300€ Esto es cuestión completamente de gustos, voy apretando ya el botón de inicio, pero como queda en mano, como se ve este dispositivo a mi es algo que me gusta y mucho Muy interesante que no se encienda directamente lo que es la pantalla en negro y ponga aquí un logo, sino que directamente empieza ya en Google La pantalla se ve que es realmente buena, sí que ha tenido una o ha sufrido una disminución de densidad de píxeles por pulgadas, pero la resolución sigue siendo la misma Alcanzamos prácticamente los 2K de resolución, 120 Hz de tasa de refresco y una de las novedades es que esta nueva pantalla que se llama Super Actua Display Al igual que los dispositivos iPhone o los iPad tienen las pantallas Retina, bueno pues Google ha creado también teóricamente una denominación para esta pantalla Que como os digo, no tiene tanto de novedad en el sentido de que tenga esos 120 Hz de tasa de refresco, que eso ya lo veíamos anteriormente Sino que de forma inteligente va a ser capaz de bajar hasta 1 Hz para de esa manera conservar más la batería Una batería de 5000 mAh, estáis viendo ahí como se quedan un poquito lo que son las huellas, pero no tanto ni de broma como en el Pixel 7 Pro Que tuve por aquí, que es un dispositivo que me gustó bastante, pero ya os digo, es que todo el acabado que tiene este, tanto en los laterales, aquí esto es aluminio El marco que bueno, pues podemos decir que es más grande, es más pequeño, a mi personalmente, estéticamente me gusta mucho como queda aquí el tema del termómetro El flash, el periscopio, la cámara principal, esta es la gran angular, por aquí nos encontramos los dos altavoces, aunque tenemos otro por supuesto aquí Y aquí la cámara frontal, que también viene mejorada, aquí el slot para la tarjeta micro SD, el botón de encendido, apagado, la huella la tendríamos directamente en la pantalla Subir y bajar volumen, también en esta parte de aquí, y por la parte de arriba pues nos encontramos esto, que supongo que en sí será una antena, porque no parece un puerto infrarrojo ni nada de eso Y aquí nos encontramos con otro micrófono, voy ya a configurarlo, vale, voy a ponerle mi cuenta de Google, en este caso y también lenguaje y tal, y ahora volvemos Bueno, pues ya le he metido mis datos, ahora se está terminando la parte final de la configuración inicial Y os tengo que decir que realmente, mirad, aquí ahora mismo está bajando esta línea que veis aquí y está vibrando el dispositivo poquito, ¿no? Esta es una de las cosas que Google sabe hacer muy bien, que no sé hasta qué punto podría decir que coge inspirado en iPhone, pero que iPhone también sabe hacer muy bien en los relojes y tal Y es la vibración, la respuesta que tiene el dispositivo y esos pequeños toques, ¿no? que no son tanto de, oye, nuestro dispositivo tiene la mayor capacidad de carga del mundo La mayor potencia, el mayor procesador, etcétera, o los máximos de megapíxeles Aquí sabe jugar muy bien Google este partido y lo hace muy bien, ¿no? con algo tan, no tan tonto, pero son como un montón de pequeños detalles que tiene Que acaba gustando mucho la experiencia de usuario cuando tenemos un dispositivo como este Tenemos aquí Android 14 que estamos estrenando en este dispositivo y os tengo que decir que en este tiempo, ¿no? de estar toqueteándolo y tal, metiéndole que si la contraseña, los datos de la cuenta La parte trasera es una pasada, me gusta mucho el tacto que tiene, ya os digo, ese tacto opaco, pero no solo porque no se queden tanto las huellas Como la generación anterior que tenía, digamos, era como un acristalado, sino porque tiene como un acabado gomoso bastante agradable De hecho, da bastante rabia, pero es que vamos a tener que hacerlo si no queremos que este dispositivo, pues sufra daños en ponerle una funda, ¿no? Pero la verdad es que está bastante interesante el acabado, ¿eh? Os tengo que decir también que cuando le haga la prueba de rendimiento a este dispositivo Le voy a hacer tanto prueba de rendimiento de cámaras, os contaré mi experiencia tras un mes y medio con él o tras dos meses Pero se me ha calentado un poquito haciendo el inicio, ¿eh? Que no sé hasta qué punto, no he visto en este tiempo que medios hayan hecho especial hincapié en esto Pero, ostras, que os lo noto un poquito más templadito, ¿no? Además, para nada más haber hecho el inicio Un dispositivo que, mientras os saco esto, a ver que me lo cargo nada más sacarlo Mientras os saco esto, que sería el librito de instrucciones, la garantía viene con este pinchito conversor de USB tipo C a USB normal Esto algo raro, que lo sigan ya incluyendo, pero bueno, se agradece Y este cable de puerto USB tipo C a USB tipo C y ya está, no traería nada más la caja Recordemos que este sigue la tendencia tanto de Samsung como también de iPhone De no traer cargadores en el dispositivo con supuestos motivos medioambientales Pero algo muy importante que no podemos dejar de pensar cuando compramos un Google Pixel 8 Pro Es que uno de sus grandes alicientes no viene tanto por el rendimiento, por el hardware en definitiva Sino más por la parte de software Este dispositivo trae tanto ese VPN que incorpora a Google de forma propia Que hace más seguro todo el flujo de datos que podemos activar en nuestro dispositivo Hace mucho hincapié en temas de seguridad Pero aparte, por supuesto, nos encontramos aquí con la Google Camera Con esta Pixel Camera, porque han renombrado Que ya hemos visto en generaciones anteriores como habían hecho un trabajo brutal a nivel de software A cómo han podido llevar al máximo las capacidades En este caso estrenamos también un sensor principal de 50 megapíxeles El GN2 para hacer que este dispositivo haga unas fotos muy buenas Y sobre todo de noche los resultados son comparables perfectamente Con dispositivos de 200, 300 y 400 euros más Que es verdad también por otra parte que era todavía más sorprendente Cuando teníamos en nuestra mano el Pixel 7 Pro Que al final era un dispositivo de unos 700 y pico de euros Este cuesta más, como os decía Pero bueno, tengo muchas ganas de sacarlo a la calle Han mejorado también teóricamente temas de vídeo Aparte de haberle metido mejoras de software como ese modo En el que en una foto grupal vamos a poder elegir cuál es la mejor cara de cada componente Cositas muy interesantes, ese borrado mágico, esa visión nocturna También mejorada, esa astrofotografía También teóricamente, pues eso, sobre todo en la parte de vídeo Parece que ha mejorado bastante temas de estabilidad También de cómo trabaja el sensor de noche Y esto tenemos que tenerlo muy claro El hecho de que este Pixel 8 Pro no solo se vende a nivel de hardware Sino que sobre todo tenemos un componente de software Muy interesante que a mí personalmente es lo que me hace comprar este dispositivo Porque si luego nos vamos a la parte de rendimiento Nos vamos a encontrar como es un dispositivo inferior A lo que podemos encontrar no solo en este rango de precios Sino incluso unos euros, unos 300, 400 euros más barato ¿Por qué? Pues porque el Google Tensor G3 Que trae como procesador principal Porque luego trae otro procesador, si no recuerdo mal Se llama Titan para temas de almacenamiento de datos y tal También para temas de seguridad Pero el G3, ¿qué tiene como malo? Bueno, pues simplemente que es algo menos potente Que el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda Que el Qualcomm 8 plus generación primera O que incluso los últimos Mediatek, ¿no? Que han salido al mercado ¿Esto en qué se va a notar? Bueno, pues teóricamente no En que no podamos jugar a juegos en alta capacidad gráfica Ya instalaré aquí el Fortnite Ya instalaré aquí juegos como el Genshin Impact Y veremos hasta qué punto puede llegar Sobre todo para mí, yo diría que es lo único A modo de hardware que me importa un poco más Que este dispositivo no tiene y para mí es una pena Es una carga un poco más rápida Tenemos 30 vatios, si no recuerdo mal De carga alámbrica Carga en alámbrica está en torno a 23 vatios Por lo tanto, en una batería como esta De 5050 mAh significa que nos tenemos que llevar Pues aproximadamente una horita Ahorita y poco para cargarlo completamente Que a mí lo que me gustaría es que todos Mínimo tuvieran en torno a unos 67 vatios Que nos permitieran Luego si queremos O luego si nos da lo que es la compañía O la marca La posibilidad Pues lo desactivamos Si creemos que nos va a hacer daño a la batería O lo que fuera Pero que nos dieran la posibilidad De usar 67 vatios como mínimo Como os digo es lo único que más o menos A mí de este dispositivo me da mucha rabia Y eso sí Para acabar con el tema de la carga La autonomía va a ser de más de un día Sin ningún tipo de problema Pero vamos a tener aquí la posibilidad De cargar cualquier dispositivo Con carga inalámbrica Vale Y quiero enfocarme en dos cosas Prácticamente finales ¿No? Porque todas esto Vamos a tener que ver con muchas cosas Mirad que cosa más rara Supongo que esto será Aquí lo estáis viendo mejor El micrófono Pero tiene ahí un puntito En la parte de la cámara Aquí nos encontrábamos Pues eso Con el sensor principal Un gran angular Y por aquí veis A ver si Dando la iluminación Se ve un poco mejor O no sé si un poco peor Ya cuando lo vea en la pantalla grande Editando Pues veré Pero bueno Creo que Ahí lo veis un poquito mejor Ese teleobjetivo de 5 Aumentos ópticos ¿No? Que a mí personalmente Me gusta bastante Aquí tiene el sensor Láser O ese Ese modo de proyección Láser Para el enfoque Vamos a poner a prueba esto En modos nocturnos y tal Pero de eso Os voy a sacar un montón de vídeos Y vamos a probar esto El termómetro ¿No? Que tengo mucha curiosidad Sinceramente Por ver Cómo lo han integrado Creo que tiene una Aplicación propia Mirad esto Que nos viene directamente Instalada La aplicación de Watch Para conectarle El Pixel Watch 2 Un dispositivo Que ya os comenté En el canal Que creo que ha sido Un poco de decepción Pero voy a intentar Tenerlo por aquí También viene con Fitbit Directamente integrado Para poder conectarlo Y tener los datos De salud Y para acabar Como os decía Quiero probar El tema De El termómetro A ver si nos viene Bueno pues dicho y hecho Comento este tema Del termómetro Y simplemente decirte Que para hacer Todavía más interesante Esta primera review Estoy grabando Esta parte del vídeo Directamente con el Pixel 8 Pro Tanto los micrófonos Como también La cámara principal Es sensor GN2 De 50 megapíxeles Lo del termómetro Me di cuenta Que estaba la aplicación En Google Play No viene instalada Ni de fábrica Ni tampoco se instalaba Después de meterle La actualización Tienes que irte a Google Play Buscar termómetro Hay un montón de aplicaciones De hecho está un poquito escondida Pero me llamó bastante La atención Como la aplicación No viene nativamente instalada Vienen otras Que a lo mejor Usas mucho menos Pero esta no Siendo este Google Pixel 8 Pro El único dispositivo Que tiene este tipo De termómetro Al menos digamos En el entorno de Pixel Una vez hecho esto Bueno pues la estuve Probando un poquito Si que es cierto Que no viene Digamos la opción De que se pueda A probar en personas Al menos de momento No viene Tan solo viene Con Bueno Viene como algo así Como orgánicos Y alimentos También con líquidos Y tal Y como con diferentes materiales Pero no viene Para que tú te lo pongas En el caso De tener fiebre La exactitud Pues muy parecida A la que nos encontramos Con un termómetro De los de pistola De láser Que yo ya tengo por aquí Que uso a veces Para algunas pruebas De temperatura Y que cuestan En torno a unos 10-30 euros Es algo que sinceramente Creo que nos sobra En un dispositivo Como este Viene bien Viene bien ¿Por qué no? Si sobre todo Yo creo que no habrá Aumentado mucho El coste al final De este dispositivo Y que este aumento De unos 1099 euros Precio de España No viene Por lo que es El propio termómetro Sino por otra serie De decisiones Que ha tomado Google Que lo hacen ser Un poquito más caro Que la generación anterior Ahora teóricamente Está el brillo máximo Se nota que tiene Bastante brillo Y mirad que estoy Aquí en interior Que no es algo Que se note tanto Porque sobre todo Es en condiciones De mucha luminosidad Exterior Cuando vamos a ver Que este dispositivo Tenga más brillo Menos Pero se nota Como la pantalla Realmente es bastante buena Ya os comentaré más En la experiencia de uso Pero sinceramente En estas primeras impresiones En este primer análisis Del dispositivo Lo cierto es que Me está causando Una muy buena impresión Mucho más De lo que esperaba Y esto es un feeling Al final Que va más allá De lo que son Las propias especificaciones Estoy harto De probar dispositivos Y este pinta Muy bien Es que realmente Le pasa algo parecido A lo que pasaba Con el S23 Respecto al 22 Que a pesar de ser Muy 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 parecido A la generación anterior Se nota como Google En ese caso Samsung Dijo Vale a ver Que es lo que tenemos Que mejorar De el 7 En este caso Pues tal 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 Y así lo hacemos Mucho más perfecto Se ve una maduración Evidente Del dispositivo Y si el Pixel 7 Pro Se vendió como churros Yo las impresiones Que me está O a mi al menos Las impresiones Que me está dando Este dispositivo Son bestiales Y que se va a vender También como churros A pesar de esa subida A 1099 euros Que también entiendo Que puede ser Una barrera A priori Para que la gente Se lo piense dos veces Porque antes Por 700 y pico de euros Pues no tenía Prácticamente competencia Si queríamos Unas capacidades así Como las que tenía El 7 Pro Aquí nos enfrentamos Ante otro precio Pero ya os digo Un dispositivo Bastante redondo Por lo que estoy viendo Y por lo que os puedo Compartir en este primer análisis Como os digo Pronto habrá Mucho más contenido Sobre el análisis A fondo De su rendimiento Capacidad de juego Capacidad de exportación De vídeos De conversión Todas esas pruebas Que me gustan A mi ver Estaré muy pendiente Del calentamiento Que ya os digo Está un poquito Templadito de más A pesar de que lleva Ya unos minutos Encendido Y conectado Por primera vez Y también por supuesto Tendremos experiencia de uso Tendremos pruebas de vídeos Tendremos también Pruebas a fondo De las cámaras Ve dejándome Aquí abajo En los comentarios Cualquier cosita Que quieras preguntarme Cualquier opinión Que tengas Que es magnífico Cuando se crean Esos pequeños foros De debate Ahí abajo De los vídeos Te agradecería Un montón Un me gusta Para ayudar A que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!